Música Bueno, nosotros hemos iniciado los entrenamientos paulatinos a partir del día 17 de enero de 2021 después de casi un año de inactividad por lo que ya todos sabemos que es la pandemia Bueno, el objetivo es comenzar a prepararnos para una eventual participación internacional de fútbol de apuntada en lo que tiene que ver con la eliminatoria para el mundial a realizarse en 2022 en Turquía Este evento está para finales del año 2021, allá por el mes de noviembre se está proyectando Contamos con el apoyo de las autoridades del INDES y esperamos que todo camine bien para que podamos realizar este campeonato eliminatorio de Norte, Centro y el Caribe de América para que podamos participar en ese mundial a defender los colores nuevamente de nuestro querido El Salvador Estamos preparándonos para eso, peleando una plaza todos acá y esperando que todo salga bien para que podamos representar bien a nuestro país El evento a fin de año pues todavía no estamos seguros si va a ser en los Estados Unidos, en Costa Rica o acá en El Salvador que sabemos que ya conviene que hagamos un evento acá internacional de esa índole para que nuestra población conozca también lo que el fútbol de apuntados es INDES, construyendo el camino